Esta es la historia del General San Martín. Hace muchísimos años, en 1778, en la provincia de Corrientes, en un pueblito llamado San Martín, vivía una familia. La mamá se llamaba Gregoria Madonas, paseaba por el pueblo, y él no jugaba a sus cuantitos. El papá se llamaba con los cuantos de San Martín. Esta familia de San Jesús estaba muy feliz, porque se desvelaron una gran noticia. Nos ha venido con el 25 de febrero de 1778. ¡Tuvieron un hermoso bebé! ¡Venido y maravilloso! ¡Qué hermoso bebé! Estaban tan felices viendo los grises de a poquito, que se dijeron, ¡¿Qué es lo que le ponemos?! ¡Ya sé! Se llamará José Francisco de San Martín. Y así, la mamá, Gregoria Madonas, el papá, Juan de San Martín. Y sus cuatro hermanos lo cuidaron con mucho, mucho amor. Esa familia de la lejú era tan feliz. Y a que digan que ese niñito fue creciendo y creciendo, aprendió, aprendió a caminar, aprendió a jugar. ¡Sí, sabía! ¡Sí, sabía! En la sala de la lejú, que... ¡Ahí está! ¡Qué feliz era esta denuncia! Pero un día, Don Juan y Doña Cecoria lo buscaron y le dijeron que iban a hacer un gran viaje a Europa, a España. Su mamá los amó y les picó con mucho amor que iban a viajar. Y así se prepararon. Volvieron a la casa, buscaron a los hermanos, al papá y se fueron de viaje en marco atravesando el océano. En España, Don Juan Francisco puso a la escuela y fue un gran soldado. Aprendió grandes estrategias de batalla y también luchó. Pero un día, ¿saben qué pasó? San Marquín pensó y pensó y se enteró que la Argentina había muchos problemas y le pidió volver a la tierra que lo vio nacer. a su patria querida y así emprendió el viaje de regreso, de vuelta a la Argentina, San Martín. Y así fue, San Martín dijo, le tengo que volver a trabajar con mi patria y preparar a mi soldado. Y así se puso en campaña y armó el ejército de ganaderos a caballos. A buscar con San Martín. A buscar con San Martín. A buscar con San Martín. Se prepararon las noches de soldado. A marchar con San Martín adelante. Vamos a nadir. Vamos. Y así emprendieron los grandes. Es igual con los ganaderos a caballos para luchar con la patria y seguir a San Martín. y así emprendieron los grandes. los grandes. Las noches de la patria y siempre. a los grandes. ay, una, dos, te quito, te damos a todos. presento a una. Y así emprendió lo mismo. Presento a una. A la tarde. Adelante. ¡Sí, sí, 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 sí! Cien, sí, sí, es de la Honduras, ¡A la será el Señor de la Ciencia! ¡Gracias por ver el video! Pero no todo era luchar y dejararse para el ataque, San Martín también disfrutaba de los bailes. Y un día en un baile al cual los lindaron, conoció a una hermosa dama. Conoció a Remedio Escalada. Así fue y se presentó, se saludó, San Martín, con un baile al a Remedio. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! un hermoso minhuel vio nacer y se animó a André y así pasó el pierno y se casaron. ¿Está bien? ¿Por qué era una hermosa bebé? ¡Qué preciosa bebé! Le pusieron el nombre, Mercedita Zamatín, y la paseaban con tanto amor. Zamatín decía que Mercedita sea una buena persona, por eso escribió las máximas para Mercedita y le aconsejaba amar el deseo de lo que decía del lujo, humanizar el carácter, amar la verdad y odiar la mentira, hacer realidad como a los pobres y mucho más. Y así Zamatín conoció también su hermosa familia. Pero San Martín seguía pensando en la libertad de su patria y también en la de los países que estaban junto a la Argentina. ¿Sabes qué? Organizó el ejército de los Andes porque se decidió cruzar la cordillera de los Andes para liberar Chile y luego ir hacia Perú. ¡Adelante San Martín para el sol canadero! ¡Vamos! ¡Vamos! Mientras se preparaban, las damas mendocinas también los ayudaron y guardaron una hermosa bandera, la bandera de los Andes, para liberar a Chile y luego a Perú. Estas damas guardaron con mucho amor la bandera. Entonces decidieron hacer la entrega de la bandera a San Martín y San Martín jugó sus ganaderos. Y fuertemente marchando, buscó la bandera para juntar la cordillera de los Andes. ¡Vamos! 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 Y también la bandera de Perú! y así las damas se unieron a esta gran lucha y apuntaron para la libertad de otros pueblos por eso San Martín se convirtió en el gran libertador ¡Adelante San Martín! ¡Adelante San Martín! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! y después de tanta lucha San Martín se hizo paciente cumplió setenta y ocho años en Francia en bulón de Sumer con sus dos dientitas porque San Martín también fue abuelo San Martín pasó sus últimos días jugando y acompañado de sus dos nietas le encantaba jugar al ajedrez se concentraba tanto en la estrategia que tenía que decidir le gustaba tocar la guitarra la jardinería leer muchos libros qué valiente el general José Francisco de San Martín y qué humano cuántos valores para destacar y así un 17 de agosto de 1850 San Martín pasesión a sus 78 años por eso la salita de 5 se prepara con este gran homenaje San Martín y así un 5 bueno y así un gran homenaje lo que sicupo para más listas Oírse, déjame, no se decide hacer Son las puestas que preparan San Martín para luchar, es algo de eso El cariño, el que te sonó